Prepara las maletas, CEP confirma megapuente de 4 días junto a las vacaciones de Semana Santa. Niños, niñas y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas incorporadas a la CEP tendrán el megapuente del viernes 15 de marzo a lunes 18 del mismo mes. Es decir, el último día que asistirán a las aulas será el jueves 14 y regresarán el martes 19. Solamente para tener clases 3 días, pues inician las vacaciones de Semana Santa. Cabe señalar que el descanso del viernes 15 se debe a que el calendario escolar marca descarga administrativa. Es decir, los docentes se dedicarán a subir calificaciones a las plataformas correspondientes. Asimismo, el descanso del 18 de marzo se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo, pero el puente se recorre a lunes. Es importante que sepas que el descanso del 18 de marzo es obligatorio también en la Ley Federal del Trabajo, por lo que también descansan los trabajadores. De esta forma y de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las vacaciones darán inicio el 25 de marzo y finalizarán el 5 de abril. Es decir, el último día que estudiantes y docentes asistan a las aulas es el viernes 22 de marzo y regresarán hasta el lunes 8 de abril.